Y de una vez les tapen la boca a quienes pretenden confundir a la opinión pública al decir que somos danificados por desastres naturales cuando realmente somos danificados en el 100% por el desarrollo del proyecto Majes. Decenas de pobladores de los distritos de Yuta, San Juan de Ciguas y Quilca protestaron sobre la grave problemática que soportan por el proyecto Majes Ciguas. Desde 1984 soportan niveles de salinidad que han destruido sus cultivos y su actividad económica. Me refiero a la salinidad del agua de las filtraciones que se han ocasionado del proyecto Majes hacia el Valle de Ciguas y ha destruido el Valle de Ciguas en la zona de San Juan y luego las aguas hacia Quilca y en Quilca ha afectado en un 60% la productividad de los productos de pan llevar. Según señala no solo la agricultura sino también la población se ve gravemente afectada porque beben agua salada que afecta su salud sin que nadie vele por sus derechos. Es de mala calidad, no apta para el consumo humano y hágalo ganadero el agua del río Quilca. ¿Cuánto les cuesta? Nos cuesta 10 soles un cilindro de agua. Ojo, para el santuario el 2 de febrero un balde de 4 litros me vale un sol porque hay por la superpoblación esos 10 por el santuario. Son 500 agricultores afectados quienes exigen la renuncia de Ronald Arenas, gerente de la Autoridad Autónoma de Majes. Exigen que se les dé una compensación por los daños sufridos. La solución que pedimos los agricultores de la cuenca de Yuta-Ciguas-Quilca es que en vía de compensación se adjudique en las 8.000 hectáreas que falta por entregarse en la irrigación Majes. En vía de compensación y resarcimiento de daños. Hasta el día de hoy a ningún agricultor del Valle de Ciguas se le han resarcido los daños que nos han ocasionado durante 28 años. Amenazan radicalizar sus protestas y no les dan una solución. Aseguran que el proyecto Majes, por más de 25 años, los afecta con una salinidad que ha destruido sus terrenos de cultivo y atenta contra la salud de la población. Piden al presidente Juan Manuel Guillén no se olvide que hay una población dañada por dicho proyecto.